¡Suscríbete al canal! 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 Hay que ver, hay que ver, porque ya sí que sé que está dando un poco final la gente que está ahorita en Dort, donde están cerrando un poco ya la situación, normal, por la hora que es y demás, pero hay que ver si se comunican un poco más para la gente de América, que todavía estamos bastante más temprano que ellos, obviamente. Así que por lo pronto no hay nada que anunciar, si es que se cumpliese otra meta, haría otro video respecto a eso, pero si nada más anuncian una actualización a la meta, no haría un video respecto a eso. Si hay alguna otra cosa adicional que mencionar, si hay alguna otra cosa adicional que mencionar, obviamente lo diría. Muy bien, luego dice, y esto es lo importante para la gente de Europa, también nos gustaría anunciar que vamos a tener un evento a escala europea. Ojo que dice, a escala europea, dígase para todos los países en teoría de Europa, todo Europa en teoría. Más tarde de semana para beneficiar a los usuarios que pudieron haber sido impactados por los problemas del día de hoy. Manténgase pendientes para más información después de que concluya la zona Safari de Dortmund. No estoy seguro si significa hoy más tarde, en caso que fuera así, volvería y haría un video para dar los detalles de ese evento. O mañana, cuando ya acabe del todo la zona Safari, que es lo que más lógica me parece que tiene. De todos modos, a ver, más gente va a preguntar a qué tipo de evento podría ser. Tal vez algún tipo de spawn especial o tal vez extender la zona Safari a toda Europa, en lugar de que solo sea la ciudad de Dortmund. Hacer que por un día entero, tal vez, o por unas cuantas horas dentro de un día o algo por el estilo, esté en toda Europa en lugar de solamente Dortmund. O sea, que toda la gente es de, bueno, por ejemplo, de España, que obviamente son los que más me ven en particular, de Europa. Vayan a poder disfrutar de eso también y conseguir su Corsola y conseguir sus Unown respectivos y demás, que no estaría mal, honestamente. Solo eso ya arreglaría y ayudaría bastante para la gente que estuvo por ahí. Y nada, fotos del evento en cuestión. Hay muchísima gente que fue al evento. O sea, se decía que esperaba como 50 mil personas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Había mucha, 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 mucha gente. Está esa man ahí. Pero bueno, hay mucha gente dentro del evento. En general pareció salir bastante bien. Sí, hubo problemas técnicos y cosas técnicas, pero como les dije, se resolvieron. Y como les dije también, más temprano, en el caso de que hubiese falta de que no pudieran aprovechar mucho por X, Y o Z razón, iban a hacer algún tipo de cosa para compensar. Y eso es justo lo que están haciendo. Hay un evento a escala europea que va a suceder. Todavía no están de sanos detalles, pero apenas se sepan, lo tendremos aquí en el canal. Díganme abajo en los comentarios y con el hashtag 8xrgo pueden mandar a Twitter con ese hashtag. Fotografías de su Rosera Shiny, ya sea realidad aumentada, normales o lo que fuera. Capturas, cómo disfrutaron el día, cómo pasaron el día, cuántas misiones hicieron el día de hoy para ayudar a las metas de las respectivas zonas en las que hayan estado. Y pues nada, es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Florecitas. 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 Gracias.